Gracias al compromiso del Congreso y a la importancia que el presidente Iván Duque le da a la educación, hoy es posible darle al país la buena noticia que nuevamente ha sido aprobado el presupuesto más alto para el sector, 47.3 billones de pesos, que permitirán honrar los compromisos de maestros y estudiantes y llegar con educación de calidad a todos los rincones del país, desde la primera infancia hasta la educación superior. Adicionalmente, se han destinado recursos para el apoyo de las familias y a las instituciones durante la coyuntura ocasionada por la pandemia, para que niñas, niños y jóvenes a lo largo de todo el territorio nacional puedan continuar con sus procesos de aprendizaje y puedan bajo el modelo de alternancia hacer un regreso a las aulas gradual, progresivo y seguro con los protocolos de bioseguridad. Así, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple a la educación y le da un lugar prioritario en la agenda nacional como motor de transformación y desarrollo para Colombia.